¿Qué tal? Buenas noches, hay días buenos, días malos y está Leche Plus. Vamos a comenzar porque hay Leche Plus para todos. ¿Qué tal? Buenas noches, estás en Leche Plus, perdóname, Leche Plus, estamos de noche, Leche Plus. ¿Qué tal? Buenas noches, estamos transmitiendo desde la Colonia Condesa en Alfonso Reyes 190, en nuestra casa Radio TV MX. Buenas noches, Jime, ¿cómo estás? Hola, Bobby, muy bien, gracias. Qué bueno, me da gusto saludarte. Igualmente. Qué guapo. Pinto, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido, hermano? Yo bien, güey, tú nervioso por lo que veo. Algo, nada más tantito. ¡Bien programa! Bueno, está bien, güey. Dame chance, es que no mames, ahí como... ¡Dame chance, brother! Está bien, güey, está bien. Mira, entre la edad y el nervio, no podíamos esperar como que mucho. ¿Qué puedo decir? ¿35? A mis 35, carajo. No, bueno, yo tengo dos, ¿qué hago aquí? Sí, no, este güey. Oh, bueno, para que lo sepan, todos, Pinto es el más ruco de acá, de toda la banda. Pero, ¿qué onda? Estamos por acá, Leche Plus, ¿de qué vamos a hablar aquí? Sí. Va a haber noticias de lo más relevante de lo que hubo durante la semana en el mundo, en la ciudad, nuestra bellísima ciudad de México. Jime, vamos a hablar de noticias de la semana. ¿Con qué te arrancas? Pues yo me sorprendí, pensé que estaba viendo una película de broma o algo así, y en Noticieros Televisa me di cuenta que en Bosques de las Lomas, una camioneta de mantenimiento, iba bajando el estacionamiento, se quedó sin frenos, porque le habían hecho servicio dos días antes, seguramente, y se estampó con una pared y atravesó la pared. Vámonos, perdón que los pare, vámonos con el invitado, después de este corte, pero antes de eso, el tema que viene es justamente tatuajes. ¡Vamos a hablar de un departamento! ¡Vamos a hablar de un departamento! ¡Vamos a hablar de un departamento! Voy a presentar a Julio Julio, Julio Roga Tatuador profesional Desde hace cuánto tiempo Tengo 5 años tatuando 5 años 5 años Empecé Aprendiendo yo solito ¿Hay de escuela? Hay mucha gente que ya está dando cursos Dan como cursos de iniciación Pero la verdad es que se quedan bien cortitos Si es complicado que te enseñen a tatuar en un mes Es que había gente que se tatuaba Bueno, yo me acuerdo que en secundaria Era el típico de que con tinta china y una punta de compás Te podías tatuar Yo me traté de hacer un tatuaje acá ¿De qué año eres? ¿De 1900 Carranza? No, 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 no Vamos a los ochentas ¿Lo intentaste? Y no te dijeron nada tus papás Era bajo el reloj Ahí está La infección Y entonces le sudaba el reloj Y perdió la mano No me quedó No me quedó nada No me quedó ni siquiera cicatriz Me hice un pentagrama Una estrella de 5 picos Ah, muy bien Ese era el trabajo de Cés Paramo De ahí del estudio Ok Justo me platicaban hace ratito ustedes Que querían que les platicara un poco de los tatuajes ya más médicos ¿No? No tanto Correcto Fíjate Había alguien por ahí que nos escribió que estaba súper interesado Algo de lo que se ha dado mucho Como algo nuevo Tú me dirás ¿Qué tan nuevo es? Con el cáncer de mama Se pierde ¿No? El seno Y hoy por hoy Se están tatuando nuevamente Lo que es la aureola Y el pezón Esto es en 3D ¿Correcto? Se llama tatuaje 3D Pero no está en 3D como tal ¿No? No, a final de cuentas es un tatuaje realista O sea, es tratar de copiar lo más realista que puedas el pezón ¿No? Pues Sí es eso Literal es tatuar el pezón Copiar un pezón de aparte Claro Sobre un ¿Cómo se le llama? Implante Prótesis No mal tengo entendido Digo, no soy médico Pero Cuando hay una amputación Es una prótesis Cuando es el 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 cosmético Ajá Es un implante Ok Pero sí Cuando es la prótesis Justamente mides todo Y haces el pezón al tamaño Hay un Tatuador en Estados Unidos Que justamente brincó del tatuaje artístico A hacer solo de este tipo de tatuajes de De reconstrucción de pezones Ajá Y De verdad no ves diferencia en las fotos de su trabajo Pero No sé Justo me había una Era un Como una anécdota de una señora Y esta señora llegaba y le decía Oye, quiero mis pezones claritos Y era una señora morena Y era como Sí, pero no tan claritos No te los puedo hacer rosados Porque Tú tono de piel no va, ¿no? Eso es algo bien importante Sí, claro Oye, otra pregunta Lo que pasa es que también aquí ¿Qué tanto lo recomiendas tú? ¿Que lo hagan? Sí, sí Yo creo que O sea, se vale A final de cuentas El tatuaje Si vas a un buen estudio Donde tengan todos los cuidados de higiene Y con alguien profesional El tatuaje no corres riesgo Más allá de hacerte un raspón O sea, clínicamente El tatuaje es un raspón Porque no Ni siquiera cruzas a las partes A las capas profundas de la piel Todo se queda en los primeros dos milímetros de la piel Entonces Si no arriesgas tanto Pero bueno Al final de cuentas Si es una incisión dentro de tu piel Y estás insertando un agente extraño al cuerpo Claro Algo de lo que yo recomendaba Y yo lo que mencionaba Es de que Hablamos psicológicamente Es de que la mujer Recupera su autoestima Recupera su feminidad Recupera Toda esta parte de un duelo Que llegó a tener Sí, claro Y bueno Pues recuperas a volver a ser mujer Es algo tan representativo Vaya Sí, claro Creo que a final de cuentas Este tipo de reconstrucciones Pues sí es justamente eso O sea No sé Es como una prótesis de un brazo También Puedes perder el brazo Tal vez No tenemos como función tal A un seno Pero sigue siendo O sea Te perdiste algo Y justo en esta parte En el tatuaje Es más Regresarle esa normalidad A una persona Y no solo pasa Con estas partes médicas O sea Hay una organización Que se llama P.inc La página es P-inc.org Así como P- Pero guión medio bajo No, guión medio 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 Con algún tatuaje O sea Darle Quitar la atención A la cicatriz Y mejor dársela Algo que represente A esa persona Ahí todas las Los O sea Están los dos Las entrevistas Sí, claro Claro Es que todo se vale Inclusive Yo estaba viendo Por ejemplo Gente que ha sido golpeada Por un rayo Que tienen estas cicatrices Que son como ramificaciones Son fractales Y de ahí Se basan Para hacer ahí Unos tatuajes loquísimos Sí, sí Se ve muy padre Vamos, la verdad Pero sí debe de haber sido Algo súper traumático Sí, claro Pues al final de cuentas Esa es creo que De las primeras razones Por las que la gente Se empieza a tatuar Esta necesidad de De llevar algo Un recuerdo Un No sé Un recordatorio Un La imagen de alguien Una frase Un Lo que sea Llevarlo a flor de piel O sea ¿Tú por qué te tatuaste? Yo porque empecé a tatuarme Pues yo por chamaco rebelde Yo creo Nada más Desde siempre me gustaron Tienes ahí tatuados A los miembros Recuérdanos Donde nos pueden encontrar Síganos en Facebook Y en Twitter En Leche Plus Radio En las dos redes Estamos de la misma forma Denos lata por Whats Ya sea los Al de Pinto Al de Bobby O al mío Aquí andamos leyendo Todos sus comentarios ¿Qué onda? ¿A ti dónde ¿Dónde puede encontrar Jime? A mí en Facebook Estoy como Jime Jime B Y en Twitter Estoy como Jime B Perfecto Yo estoy Bobby del Río Hay varios Bobby del Río Por ahí Del con minúscula Este en Facebook En Twitter R Mozart D R Y me pueden encontrar En Facebook Ahí este Como Oscar Pinto Y en Twitter Como Mozguiz M-O-Z G-G-I-E-S Y si no escriban a Ronin Y le pasamos ahí el contacto Es Ronin Social Club En Facebook Y en Instagram También Videos buenos Videos malos Buenísimos Y también está Leche Plus Para todos Gracias Nos vemos Síganos Leti, Yaya, Paco Besos Radio TV Punto MX Presento Radio TV Radio TV